¿Dónde te va a crecer? Como voy a llegar tarde, mi esposa quiere ver evidencia Si no, no te crees Si no, no te crees, no te crees, no te crees Si no, no te crees, no te crees ¡Ahora! ¡Mira donde te paga! ¡Sí, che! ¡Mira donde te acusilame! ¡Mira donde! Ahora no. ¡No tienes un mismo espacio! Gracias por ver el video.